Hola amigos, estoy aquí con la asociación Hola Carolina. Estamos ayudando a las personas que están aquí en la zona de la Norte Carolina, de nuestra Norte Carolina, que han sido afectadas por ese desastre natural. Y entonces les voy a dejar aquí la información de Adriana, de Hola Carolina, porque están ayudando a la comunidad, están distribuyendo comida y dando mucha ayuda a las personas que ahora lo necesitan muchísimo. Y aquí como abogada Julia, estamos muy comprometidos a ayudar siempre a la comunidad en todo lo que podemos. Entonces les dejo la información aquí y para todos les mando un fuerte abrazo. Sé que es un momento muy duro, muy difícil, pues les mando las bendiciones y en todo lo que podemos ayudar, seguimos ayudando a todos nuestros clientes de Norte Carolina, pero también todas las personas que se encuentran aquí en este momento así, muy difícil. ¡Gracias!